Hay un misterio detrás de tus labios Recorrer tu cuerpo se ha vuelto en mi vida un mal necesario Y en tus ojos lo noto y lo veo Que también te domina el deseo De hace rato enamores no creo Que tal si ha cumplido le damos el empleo Nuestras miradas parecen tiroteos Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te ha provocado Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te ha provocado Desde que te vi supe que era pa' mí A Dios le pedí ya de estar aquí Si se viene el fin que sea junto a ti Si tócame joder Tú tienes el piquete que me atrapa Las ganas que te tengo me delatan Hay muchos terroristas que te atacan Pero soy Superman sin capa Y tú mami Eres agua en pleno desierto Como la morfina pa'l cuerpo Si estás tú me siento resuelto No falta más gente en el cuento Y en tus ojos lo noto y lo veo Que también te domina el deseo Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te ha provocado Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te ha provocado Con una locura que todo lo cura De gran estatura, diablo qué rigura Cuando mueve esa figura me lleva a la altura Quiero hacerte cositas que en la TV censuran Y si tú estás al garete y al garete No lo pienses tanto y vamos a darnos fuerte Me matas con tus piquetes Sé feliz y invito, vente Con mi lengua dando like a tu foto Con ese toto me gané la loto Si tú quieres que te choque, te choco Como bomba Hiroshima te exploto Y en tus ojos lo noto y lo veo Que también te domina el deseo De hace rato enamores no creo Que tal si a cupido le damos el empleo Nuestras miradas parecen tiroteos Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te provoca Cállate y bésame una y otra Que sabe a vino tu boca y no bacha Con una copa que no te provoca Cállate y bésame una y otra O sea, andamos con Jay Levy De Venezuela, pa'l mundo Cállate y bésame una y otra Centro Music, S&P Beat S&P Grau Estudios Ariel Oh, oh David Oh, sí Qué sabe a vino tu bocaussy Cállate y bésame una y otra Tief